izquierdo de Severny, terminando justo debajo de Novo, así que va a cubrir prácticamente toda la zona central, dejando muy cerca Severny, dejando muy cerca también Giorgio Paul, Pochinki, Rosso, inclusive alcance hasta Jasnaya, y si necesitas un vuelo muy extenso, llegar hasta Mil Tapagoros y Pocah va a ser más que sencillo. Así que ya tenemos el avión en pantalla, ya tenemos los primeros jugadores en descender, y bueno, vamos a ver quiénes serán estos primeros equipos que van a hacer vuelo, y los primeros en lanzarse son los chicos de Mutant Gaming, que empiezan su avanzada hacia Giorgio Paul, también lo hacen por su lado los chicos de Savage White, que van directamente hacia Severny, no muchos equipos cayendo de forma en conjunta, también TJ Fox va a caer en Giorgio Paul, pero me parece que más hacia la parte sur de Giorgio Paul, mientras tanto ya se ven varios equipos, hay dos equipos cayendo en la zona de escuelas y apartamentos, buscando un despliegue, buscando un despliegue bastante rápido, pero los encontronazos todavía no se dan. Farm es una zona que va a estar bastante interesante, porque hay dos equipos cayendo en la zona de Farm, dos equipos que ahora quieren tomar el control de lo que era la antigua zona dominada, por los chicos del equipo panameño de Player One, panameño-argentino, y ahora son en reclamación, son en disputa, dirían por ahí. Dwighter va a ser el encargado de robarse ese primer vehículo, y el jugador del equipo Ship is Black va a llevarse el vehículo hacia el conjunto de casas ya para resguardarlo y buscar sus primeras armitas. Vamos a ver por dónde podemos tener algo de acción en este mapa. Un solo equipo quedó en Novo, un solo equipo quedó en la base militar, y van a ser los chicos del equipo Los Puti Puti de Chile. Ya te tenemos de vuelta, Jerry. Todavía estoy tratando de cargar. Curiosamente, Papi, me acaba de tirar un error un poco... Macabre. Sí, sí, sí. No sé, es curioso. Este último parche ha sido algo curioso, la verdad, porque como que de repente te tira unos... 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 unos crachs medio intensos, así es que... al parecer se viene reinicio de máquina. Yo vengo enseguida, Saincourt. Tranquilo, 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 no pasa nada. Y te digo que la tanquees mientras tanto. Por aquí sacamos el escudo de la espada y empezamos a tanquearla. Yo regreso al día, ¿no? Vamos a buscar algo de acción, ¿no? Porque son varios los equipos que se están dirigiendo hacia la zona de Lippoca. También tenemos ahí a los chicos del equipo 11, a los chicos de Frostfire Team Black, avanzando rápidamente, y Ragnar los escuchaba perfectamente. Ragnar del equipo Milta Power es el padre, que ya los veía pasar y los escuchaba, pero él no cuenta con vehículos para hacerle... para hacerle la entrada. Podemos presenciar los primeros disparos también en la zona de Farm por parte de Diabolik, el jugador del equipo número 9 de KRS, el equipo que tenía una banca importante, ¿no? Que ya tiene esta zona de Farm y esta zona del sur de Milta hacia Puente. Hace días la tiene tomada y el círculo es bastante interesante porque el círculo va a tener aproximadamente un 90% de territorio tomado, un 90% de bastante terreno, y muchos equipos ya dentro de ese círculo no va a haber mucha dificultad por la rotación, ya que hay mucho espacio por donde rotar. Me extraña mucho que la zona de Gatka esté completamente libre, completamente en solitario, y no se haya visto presencia de ningún equipo intentando hacer una rotación hacia esa zona. De momento, los equipos bastante calmados, concentrados. Los 16 equipos en lutear. Teníamos 16 equipos convocados. Los 16 equipos están más que presentes para esta entrada, para este primer impacto. Y podemos ver, buscando también por la zona superior, por la zona de Severny, buscando los chicos del equipo número 12 de Vision Gaming, ya reposicionarse y quedar en conjunto, ir a buscar a sus compañeros. Pero no mayor cantidad de acción, más que luteo, más que algunas rotaciones lentas, tranquilas. Creo que los equipos que están más cercanos son los chicos del equipo 4, los chicos de Toxic Booty, y los chicos del equipo 16, los chicos de Frost and Fire Team White, que están en la zona de escuela y apartamentos, que se han escuchado, que saben que están cerca unos de otros, pero que todavía no han efectuado ningún tipo de disparo, ningún tipo de tiros unos con otros. Así que, la zona más que tranquila, más que calmada todo el territorio, simplemente buscando la mejor ubicación cada uno de los equipos para las siguientes rotaciones. Vamos a ver si por acá vemos un poco de acción en la zona del puente. El equipo 2, el jugador Emi, que está ya presenciando ahí dónde va a caer el drop, y me parece que va a intentar ir a buscarlo, pero ya empieza a recibir los primeros impactos mecánicas coreanas. El jugador Emi, que recibe los primeros impactos, ya recibe algo de daño. Quedan 30%, 13% por parte de los chicos de TG Fox, que le empiezan a aplicar todos los tiritos, a buscar esa primera baja del juego, a buscar ese primer encontro a Nassau. TG Fox también lanzándole unos cuantos tiros al jugador Quindesim, jugador del equipo 13, del equipo The Ship is Black. Lo hacen retroceder, pero el que está bastante, bastante complicado va a ser el jugador Emi, que está justo detrás de un árbol, no tiene mayor movimiento, pero el señor Explorer se va a llevar la primera baja del lado norte de Giorgio Paul. Va a ser el primero en capitalizar a Yagi del equipo Savage White. El primero en caer Emi, ahora intentando correr, pero Emi que no puede contra Dalisius. Dalius, que logra poner ahí la última bajita, logra sentenciarlo también, y se va arrepiado el jugador del equipo 2. Mecánicas coreanas también pierde un jugador, y esto queda complicando un poquito al equipo, que todavía se encuentra en la zona de ruinas, en la zona de la ciudad hundida. Ya se empiezan a ver las rotaciones, y con las rotaciones vamos a tener esos primeros impactos. ¿Quién se va a quedar con el drop? Finalmente va a ser el señor Topolobo, que se hace con un Gili Suit, casco 3, chaleco 3, y no pude ver cuál arma era la que tomaba el jugador del equipo Savage White. Finalmente se queda con el loot, se queda con el drop, y va a retornar a donde están sus compañeros. Los chicos de Savage White reuniéndose, mientras el equipo 4 empieza a sufrir mucho, mucho castigo, por parte del equipo 14, por parte de los chicos de Brave eSport, el equipo de Toxic Booty, ya tiene que hacer una rotación bastante complicada, porque también pasa muy cerca de Logan, y Logan empieza a aplicarle unos cuantos tiros, aunque logran escapar, se dirigen directamente hacia donde está T.G. Fox, y Fortrap y compañía están más que complicados, Black Sasson está ahí atento en la atalaya, Black Sasson empieza a aplicar los tiros, tienen nuevamente que ir rotar, y hacia dónde van a rotar, van a tener que rotar hacia la costa, tienen un jugador que es Logan, justo en las casas, tienen a Black Sasson en la atalaya, están completamente rodeados, Dalios también empieza a aplicar castigo, Dalios de T.G. Fox los tiene más que asediados, equipo uno que está buscando colocarse un descuento más, los dos jugadores que intentan escapar, empieza a recibir mucho daño, dos de los jugadores ya impactados, Dalios empieza a castigar con esa mutant, buscando un impacto más, también se le suma un compañero a los tiros, los chicos de T.G. Fox aplicando presión, aunque Dalios ya recibe la primera balita por parte de Fake, bien le responde con algo de daño, quien se va a terminar sentenciando la baja, va a ser Logan, que se lleva la vida de uno de los jugadores del equipo Toxic Booty, empieza a complicarle un poco más la existencia, porque les llegaba justo por las espaldas, y ahora lo están yendo a buscar, y es una situación complicada, dos contra uno, pero Logan va a poder llevarse la primera, lo termina sentenciando por otra, quiere llevarse la última, pero no, lo va a terminar descontando Archeroff, logra eliminar al jugador del equipo, mecánicas coreanas, y del otro lado de la isla, del otro lado del río, va a llegar su compañero Kalnix, para poner la bajita, y terminar sentenciándolo al jugador del equipo Q4, al jugador de Toxic Booty, y solo va a quedar Pica 26 con vida, último jugador en pie por parte de los chicos de Toxic Booty, bastante complicada la situación, y estas rotaciones que ya se empiezan a sumar, se empiezan a acercar cerca de la montaña, alrededor de la montaña, empieza a haber mucho picanteo, el equipo 1, el equipo TG Fox, ahora aplicar presión, contra los jugadores restantes de mecánicas coreanas, solo quedan dos jugadores en pie, y empiezan a recibir unos cuantos tiros, por parte de Delta Forks, buscando ahí impactar, mientras ya este círculo empieza a cerrar, y se tienen que ubicar a centro de zona, tomando el centro total del mapa, tomado por los chicos, de Mutant Gaming, abrazando ya la montaña, abrazando ya las negativas, ahí que les proporciona esa montaña, que es bastante, bastante buena para la cobertura, tiene bastantes árboles, tiene bastantes piedras, y puede ser utilizada de ambos lados, con facilidad para buscar la mejor cobertura, los chicos del equipo 12, del equipo de Vision Gaming de Perú, también están algo complicados, porque se conseguían al señor Explorer, al primero que se llevaba la primera bajita, de los jugadores Rebels, chicos de Rebeldes, ahí aplicando algo de presión, contra Vision Gaming, y Vision Gaming que se le va a plantar de frente, pero está quedando en un rodeo bastante interesante, porque justo al sur tienen a Savage White, cuando empiezan a aplicar presión, se cubre por completo el señor Explorer, haciendo uso del búnker, sus compañeros del otro lado, también intentando escaparse, reposicionarse, porque queda en una zona muy abierta, Diabolic va a terminar tumbando a Kazuma, y aplicando también las primeras balitas, muchas complicaciones ya con estas rotaciones, empiezan a caer jugadores de diferentes equipos, caía Kazuma finalmente de Frostfire Team Black, mientras el equipo 13 empieza a aplicar algo de presión, Chip Black is back, buscando también destruir a alguno de los jugadores del equipo 14, de Brave Esports, desde la montaña, tienen al jugador John Pauls ahí bastante, bastante cerca, bastante infiltrado, pero que todavía no se ha mostrado, y ni siquiera está apuntando hacia los chicos del equipo de Chip is back, así que mientras tanto ya posicionados bastante, la caía un drop más en la zona del lago, en la zona del río de George Paul, pero no se veía ningún equipo cercano como para hacer la búsqueda de este mismo drop, la mayoría de los equipos haciendo uso de la zona boscosa y de la zona montañosa, de George Paul, pero nadie de la ciudad hasta que finalmente van a hacer una rotación, pero están haciendo una rotación ambos equipos, tanto el equipo 10 como el equipo 8, buscando la rotación, Masu del equipo número 10 de Savage White, avanzando hacia la zona de los containers, empieza a recibir algo de Castillo por parte de Aliosca, Aliosca que logra impactar, pero solo le quita un nada más 22% de vida, finalmente Masu va a lograr sobrevivir y colocarse ahí en la zona de containers, Sadballs también intentando hacer una rotación un poco más peligrosa, porque va a recibir muchos impactos, también Black Sasson empieza a disparar, Aliosca empieza a dispararle, Sadballs que está contando con mucha suerte, pero el vehículo está recibiendo muchísimo, muchísimo daño, quedando únicamente 30% de vida, Dwighter finalmente va a descontar a John Spoles en la zona de la montaña, y empieza a impactar la gente, uy Sadballs que mira, está en nada de vida ese vehículo, un choque lo podría sentenciar, pero finalmente va a lograr zafar de la situación, termina detonando el vehículo, Black Sasson va a tumbar a Topo Lobo, y queda en una situación incómoda el jugador del equipo 10, que terminaba siendo eliminado, las rotaciones ya se empiezan a ser presentes, y los daños se empiezan a estar más que presentes, Milta Power es de padre, también avanzando rápidamente hacia el círculo, por la zona sur, por la zona de Gatka, donde ya se acumulan aproximadamente 4 o 5 equipos, para buscar estos impactos, vamos a colocar las chámaras del equipo KRS, KRS con Siemens, y con Vixen, que empiezan a descontar jugadores, pero también reciben respuesta, era Doca el que terminaba tumbando, pero Diabolic empieza con los tiros macabros, Diabolic responde rápidamente, buscando el tiro con la M24, buscando el tiro en el jugador, Clown empieza a impactar con la K, pero se quedaba sin bala solo, logra proponer 34 de daño, pero bastante complicado ese Dacia para salir de la situación, viene el tiro, viene el tiro, no es raro el tiro nuevamente del M24, finalmente Clown logra escapar, pero se ponen varios descuentos, la gente de KRS, ya sumando un total de dos descuentos, y logrando sentenciar a dos de los jugadores del equipo, los Puti Puti, finalmente empieza nuevamente ese combate, entre el equipo 14 y el equipo 13, los chicos de Ship is Black y Brave eSport, en la zona de la montaña, donde Ship is Black tiene a uno de los jugadores dropeados, lo están reviviendo al jugador Flaco Dog, mientras le aplican algo de presión, dos de los jugadores del equipo 14, los chicos de Brave eSport, intentando buscar el pixel, buscar el detalle en la montaña, el detalle que le dé esa ventaja, que le haga ganar ese primer choque, nuevamente Vixen del equipo KRS, logra tumbar y eliminar por completo al jugador Jimbo, quedando solamente el jugador Clown Kikes, por parte del equipo 3LOS Puti Puti, escapando al otro lado de la montaña, intentando permanecer con vida, y no complicarse más de la cuenta, bastante disperso, bastante sitio donde ocultarse, por los diferentes equipos, hay que ver cómo va a ser el retake de parte de los diferentes equipos, vamos a colocar la cámara del jugador del equipo de 3, de Clown Kikes, que está bastante cerca de Milta Power es de padre, y está intentando ocultarse ahí, porque Milta Power es de padre, quiere dominio en esta montaña, quiere el dominio, y va a haber un choque muy interesante entre el equipo 13, y el equipo Milta Power es de padre, y si Clown Kikes logra robarse alguna kill, va a ser una excelente jugada, pero Clown Kikes simplemente se quiere mantener con vida, empieza a alejarse de la situación, así que coloquemos la cámara de Pandae, Pandae que empieza a retakear esta montaña por el lado izquierdo, por la zona norte de la montaña, buscando información, finalmente dado a la espalda, pero le está viniendo todo el equipo número 13, todo el equipo de Ship is Black, intentando avanzar los cuatro jugadores, finalmente ya RBB logra tomar al primer jugador, Pandae también que tumba Flaco Doggy, Pandae que se lleva la vida de Dwighter, lo terminan sentenciando los tres jugadores, lo van a sentenciar, logran eliminar al primero, pero dejan uno más con vida, saben que tienen un jugador muy muy cerca, me parece que lo llegaron a escuchar, finalmente Pandae termina sentenciando ahí al jugador Flaco Doggy, quedando únicamente Gary para eliminarlo, pero Queen Dessin está por las espaldas, no lo detectaron, no lo vieron Queen Dessin, ahora en una situación incómoda, porque está solo contra los chicos de Mil Tapaguras de Padre, pero por suerte no lo llegaron a ver, no lo llegaron a cazar su posicionamiento, y simplemente se tiene que mantener con vida por el resto de la jugada, aunque Pandae está muy cerquita, Pandae está buscando donde puede estar, y buscando algo de loot, para mantenerse con vida en este mapa, para mantenerse ya con control de la montaña, y un control de la montaña es que no me gustaría intentar lucharlo contra Mil Tapaguras de Padre, porque el pegue de estos chicos es bastante bastante poderoso, Queen Dessin que ahora tiene que jugársela a escapar, o a mantenerse oculto ahí en la zona de Montañosa, mientras por el otro lado el equipo 11, los chicos de Frostfires Black, tumbaban al jugador Diabolic, y lo van a terminar eliminando, porque quedan en una posición muy incómoda, Sony Sox quería acercarse ahí junto con su compañero, pero empiezan en una posición complicada, finalmente Pandae se va a robar la baja, no me había fijado ese pequeño detalle, Pandae se termina robando la baja del jugador del equipo, KRS empieza a recibir algo de castigo, el resto de los jugadores, me tiene preocupado ahí el posicionamiento de Queen Dessin, que está al lado de los chicos de Mil Tapaguras de Padre, pero no los termina de atacar, no los termina de ver, mientras el intercambio de tiros por toda la zona, y sigue cerrando esto en un sitio bastante interesante, señor Fox, señor Explorer termina tumbando al jugador Fake, que ya ha posicionado desde la zona de Georgia Pole Norte, buscando ahí el tiro hacia el conjunto de casas al lado del puente, buscando el tiro, pero esto es un intercambio de tiros más que jugando a descontar, jugando al desgaste, jugando al desgaste porque está muy lejos, ahí tenemos de vuelta al señor Jerry Senpai, ¿cómo estamos Jerry? Mejor, mejor luego de una durísima reactualización del juego, un pequeño crash ahí, desde eso que no me había dado en todo el año, como para despedir el año. Oye, dentro de todo lo que estoy viendo, seguía muy atento a tus relatos, me fijaba en la posición de Mil Tapaguras de Padre, de hecho veo a Pandae ahora que va a ir a buscar un airdrop que va suculento, que le va a llegar el momento más indicado, puesto que en este instante ya se empiezan a escasear un poco los recursos que ya has tenido durante el resto de la partida. Un kit nivel 3 probablemente que no va a venir nada de mal, vamos a ver qué es el resto de las cosas que tiene. Sí, mochila nivel 3, kit completo, y upa, también la mini gana al parecer. Era lo que terminaba tomando, esta posición de altura que han tenido durante un buen rato, les ha permitido estar bastante tranquilos, y tomar un dominio de lo que han sido las acciones y sus rotaciones de su posición. Por otro lado, el equipo 14, los chicos de Brave Esports, también han compartido un poco la montaña con los muchachos de Mil Tapaguras de Padre, seguramente han escuchado los disparos, pero tampoco se han atrevido a enfrentarlos, puesto que, como decías tú, es muy difícil hacer un invader de Mil Tapaguras de Padre, tomando en cuenta que tienen la altura, y que el escarpado de la montaña no permita hacerlo con toda la comodidad del mundo. Esto se termina definiendo finalmente con enfrentamientos a distancia, el sector de Giorgio, por lo demás, es un muy buen espacio para que terminen cerrando los últimos círculos, puesto que te permite reabastecerte, luego de los primeros intercambios. Ahora, el círculo vuelve a cerrar y sigue dejando parte del río en la zona, nuevamente tiene que rotar la gente de Mil Tapaguras de Padre, y ahora, quien queda con vida todavía y manteniéndose ahí a raya es Quentin, Quindesim, que logra mantenerse con vida sin hacer mayor ruido, mientras Mil Tapaguras de Padre, intentando aplicar castigos hacia las diferentes zonas del mapa, también empiezan a recibir algunos tiros por parte de los chingados, y el intercambio va a estar más que intenso para esta siguiente rotación, porque ahora sí va a quedar mucho espacio libre, y empiezan a caer, empieza a caer a Puffles, también caía 13 del equipo de Camelion, y empiezan a ver esa respuesta, porque Ledito va a tumbar también a uno de los jugadores del equipo Vision Gaming, y está bastante complicada la situación, ahí a la zona norte del círculo, buscando ahí los impactos, Vinchuca que va lanzando esa granada, la granada que no impactaba, Vinchuca que intenta revivir a sus compañeros, pero tiene la situación complicada, el equipo 5 contra el equipo 12, ahí en una pelea a muerte, buscando por las diferentes zonas, están al lado de la montaña, una montaña más que bajita, y el humo que empieza a incomodar lo suficiente, como para que Vinchuca pueda revivir a su compañero, llama la atención la decisión de Camelion Green, puesto que Ledito se desprende del grupo, y deja a Vinchuca en solitario, para poder asistir a sus compañeros caídos, el duelo contra Monkeys va a continuar, y el equipo de Vision Gaming, que viene entrando otra vez, Ledito que logra tumbar a Monkeys, y esto nos va a complicar al equipo 12, por otro lado, los muchachos también están en gaming, también están clamando, mira hacia esa posición, afortunadamente las negativas, deja todavía entre dos equipos, este enfrentamiento, y es finalmente Camelion Green, que se queda con este pequeño duelo, a mitad de la partida, estamos casi finales de la partida, la verdad, en 22 minutos de juego, ha logrado eliminar por completo, a quienes les hacían la contra, para entrar desde el norte. La cámara del equipo 10, la cámara Sadballs, Sadballs que se está enfrentando contra KRS, el equipo número 10, los chicos de Savage White, ahí en el enfrentamiento, en el galpón, bastante, bastante intenso el enfrentamiento, empiezan a volar las granadas, también la bola, todo por parte de KRS, finalmente, Sonny Rocks va a terminar, tumbando a Sadballs, hizo el mazo, mazo, estaba prendido a fuego, pero mazo, se lleva la baja, también de Sonny Rock, y de Vixen, intentando mantenerse con vida, ahí, prendido a fuego, y todo, lograba tumbar a dos de los jugadores, ahora está buscando al tercero, está buscando ser al chivio, ahí tiene, ahí tiene, ahí tiene, los empatos, y mazo logra conseguir la baja, logra conseguir la triple kill, y mantenerse con vida, y eliminar por completo, ahí, a los jugadores del equipo KRS, Savage White, logra el milagro. La verdad es que lo de mazo, es heroico, heroico, en llamas, y solamente con, termina abatiendo, a todos los muchachos, ahí de Savage White, excelente la jugada, aparte de mazo, perdón, termina abatiendo, perdón, al equipo rival, Savage White, el equipo de mazo, logra mantenerse en pie, con Sadballs, y, dentro de, dentro de una, de las bodegas, va a terminar recibiendo, todo el resto de los equipos, que viene desde el norte, y vamos a ir a ver a Pantai, que nuevamente, está desde el norte, y atento, que en cualquier momento, se van a enfrentar, contra el 14, exactamente, logra encontrar a Brady Sport, y termina abatiendo, parcialmente a Gangster, Dawson está muy complicado, se asoma la cabeza, va a caer, y FLKS, que no le perdona la vida, una de esto, y lo mandó al lobby, Gangster queda eliminado, amigo, que la fuerza te acompañe, Pantai nuevamente, desde las alturas, tratando de castigar otra vez, pero más allá de Pantai, quiero irme nuevamente, con FLKS, puesto que, este jugador, sabe perfectamente, cómo destrozar, cráneos, pensamientos, y todo lo que contenga, la cabeza, de algún jugador de PUBG, en el momento, en que empieza a tomar, el dominio de la altura, hoja, y ahora clavando, mira Ragnar, entonces, es la posición del equipo 11, los chicos de FLKS, Team Black, quienes están ahí, también en un grupo de casas, en un pequeño compound, manteniéndose con vida, o el nuevo cierre, los va a obligar a salir, y atento con esto, porque Queen Dessin, podría hacerla del héroe, del invitado de piedra, más bien, y empieza a sentir, los vehículos, de los chicos, de mil tapabores de padre, estoy con la mira de Queen Dessin, que ahora sí se va a animar, a mirar, cuerpo a tierra, sabe perfectamente, que todo el equipo de mil tapabores, se tiene que retirar, y, eh, va a ir a buscar una reposición, probablemente más tardía, sin comprometer mucho, lo que pudiera hacer, los puntos que pudiera tomar, por posicionamiento, quedan tres equipos en juego, y todavía no es momento para caer, vamos a poner en la cámara, de Vinchuca, Vinchuca, que está aplicando, algo de presión, contra el equipo, de Frostfire, Team White, buscando ahí, impactar, lograr a tomar, al primer jugador, y ahora impactando muchísimo, y haciendo muchísimo daño, también, en un segundo player, que ya lo deja, más que castigado, finalmente caía Gino Andres, terminaba cayendo, la mano de Vinchuca, vamos de nuevo, con Milta Power, es de padre, que Milta Power, es de padre, toma una posición, bastante agresiva, y le llega, por completo, las espaldas, al equipo, de Bregismore, terminando, de descontar, ahí Kevin, atento con Dawson, que empieza a clavar, mirarse la posición, de los chicos del equipo, cinco, Camillion Green, quiere llevarse un par de puntos, antes de ser abatido, por Milta Power, es de padre, que seguro, que lo está buscando, Camillion Green, empieza a aplicar presión, pero, Milta Power, es de padre, con mucho, mucho daño, Pandaes, logra la baja de Leito, y ahora, el full auto, macabro, hacia ese humo, simplemente, para aplicar, algún tiro de gracia, algún tiro de castigo, también, por su parte, los chicos del equipo, uno, los chicos de TG Fox, que le quieren impedir, todo el paso, todo el camino, a los chicos de Frostfire, Team White, que no tiene como accesar, finalmente, cuente sin bater, terminar cayendo, en la posición, número 12, se va el equipo, de TG is back, mientras, lamentable para él, porque, mucho castigo, sí, lamentable para él, porque lamentablemente, no logra meter a su equipo, en el top 10, y el equipo 16, también se nos va, rapidísimo, Frostfire, Team White, se va en la onceava posición, y ahora sí, entramos al top 10, de la partida, y atento, que puede terminar cayendo, el equipo de Camilion Green, porque están bajo fuego, pero realmente, intensísimo, todo el equipo, de Mil Tapagones de Padre, dándoles, y no consejos, Panday, que ha sacado, un provecho, pero brutal, de sus full autos, y ha castigado, pero, sin piedad, hacia las nubes de humo, va, buscando ahora, a Vinchuka, termina, Ragnar, destruyendo a Vinchuka, y termina cayendo, también, el equipo, número 5, no, todavía queda Pofis, Vinchuka, que termina siendo, abatido, confirmado, también por Ragnar Toys, esta nueva feature, que tiene el juego, que te va avisando, las muertes, en cadena, es realmente, habitual, ya para los muchachos, de Mil Tapagones de Padre, ese carcazo de nuevo, fue una Mini 14, Mini 14, directo de los pensamientos, y a Pofis se despide de la partida, al igual que su equipo, Pofis se despide de la partida, finalmente, tiene, posesión de círculo, la gente, de Mil Tapagones de Padre, ahí el equipo 6, también, aplicando algo de castigo, Gonzo, que terminaba de descontar, al jugador Clonesic, y quiere hacer una rotación, y ojo, ojo que la rotación, del equipo, del equipo 6, de los chicos rebeldes, puede acercarse, muchísimo, hacia el equipo de Savage White, que logró el milagro, ahorita, mantenerse en vida, ¿te diste cuenta, lo que hizo Talvis? Es que le clavó, un hit shot, pero desde el otro lado, del mundo, el equipo 1, enfrentando al equipo 8, de Mutant Gaming, que le vienen llegando, desde el norte, y sobre la posición, de Mil Tapagones de Padre, termina castigando, una distancia fenomenal, pasando Ninja, Kalnix, de mecánicas coreanas, también viene llegando, desde el norte, y cuidado, que podría encontrarse, con Tutta, que ahora va buscando, el espacio, para entrar desde el puente, ahora viene una rotación, bastante complicada, ahí Kalnix lo vio, Kalnix lo vio, estoy con Kalnix, muchachos, si es posible, seguir a Kalnix, porque va a ver, va a ver, toda la aventura, de Mutant Gaming, que se va a tirar al agua, no tiene posición, ahora sí, finalmente se da vuelta, se dio vuelta, en el momento indicado, Dragmeg, y Gear Power, finalmente termina, batiendo a Kalnix, que cae directamente, su cuerpo en el agua, a dormir con los peces, se va ripiadísimo, en la octava posición, salvando también, el destino de Mutant Gaming, que viene entrando, desde el agua también, pero ojo, que dos jugadores, son abatidos por Ragnar Deux, terminan quedando ahí, en la ribera del río, va a terminar siendo destruido, totalmente Dragmeg, lo mismo para Gear Power, en cualquier momento, va a terminar, despidiéndose de la partida, y Tutta, es el único héroe, que va a quedar ahí, huerfanito, para el final, Tutta, el último jugador, en pie, por parte, del equipo de Mutant Gaming, uy, Félix lo encontró, el humo, pero que ya lo detectaba, FLKS, FLKS con el full auto, sabe que está en el humo, sabe que está en el humo, no tiene a dónde escapar, simplemente, tienen que aplicar, algo de presión, y no exponerse demasiado, porque si se ponen demasiado, también los pueden terminar, sentenciando, FLKS, se acabaron las letras, peligrosamente, si, no tienen más de esto, no tienen más que lanzar, tienen que simplemente, buscarlo ahí, al lado del humo, buscándolo por la zona sur, buscándolo por la parte de abajo, de FLKS, pero todavía no lo logro visualizar, está, está al borde del humo, finalmente, Pandae va a terminar, ganando el choque, ganando el último descuento, se va a rapear el equipo 8, y quedan solo 6 equipos, con vida, sí, la verdad es que Pandae ha sido, realmente, despiado, 7 y 15, lleva en su cuenta personal, está, pero, prendísimo a fuego, como acostumbramos a decir, muerte, Ragnarok 4, el equipo, de mil trapadores de padre, nuevamente, estableciendo paternidad, sobre el resto, termina batiendo, al jugador del equipo 11, Frostfire Team Black, solamente nos va quedando, Matt y Rylgann, vamos a ver si logran, socorrer a su compañero, el nuevo cierre, es brutal, por favor, obligar a varios equipos, que vienen desde el este, y desde el sur, los muchachos del equipo 11, a reintegrarse, de una manera muy exigida, y en el borde, en el límite de la zona, está el único sobreviviente, del equipo 4, los chicos de Toxic Beauty, y pica 26, y opa, que Strax termina tumbando a Masu, y carece ser, que quieren eliminar por completo, el equipo 10, si, termina siendo abatido, finalmente Masu, y Sadballs, que va a tener que salir, de esta bodega, de manera obligada, va a terminar siendo abatido, en cualquier momento, son muchos los muchachos, del equipo de rebeldes, que están, se empieza a disparar, sobre Pandae, Pandae que se salía un poco, entre la reja, la verdad que podía, esquivar bastante, la visión no era limpia, para Sadballs, que quiere llevarse algo más, antes de despedirse de la partida, sabe que está muy complicado, en ese sector, y que va a tener que salir, de cubierto, ahora es el Iovka, que termina tumbando Redmond, del equipo número 11, del equipo de Frostfire Black, mientras, todo el intercambio de tiros, y todo el mundo usando eso, de esa cobertura, pero logra infiltrarse, la gente de Milta Power, de espadre, pero caía finalmente, Ragnar, atento con Sadballs, atento con Sadballs, nuevamente en enfrentamiento, con Mita Power, ese padre, volaba una granada, Sadballs afortunadamente, no se diga, y está Mandae, apareció, pero permiso, hay alguien en el caso, sí, había uno, más puntos para mí, otra muerte más, para Mandae, que está implacable, lleva 8, atento, que va a ir a buscar ahora, señor Explorer, y deje en la cabeza, lo apoyo un poco más, termina tumbándose, el jugador, del equipo de rebeldes, ojo, que la cabeza, se logra conseguir ese kill, en 2 de vida, en 2 de vida, se lleva, la baja del señor Explorer, buscando un descuento más, y ya son 16, los kills que tiene, la gente de Milta Power, es de padre, un dominio brutal, de este mapa, también los chicos, de TJ Fox, con 9 bajas, en total, 3 jugadores, también con vida, y complicada la situación, porque ahora va a cerrar, esto en el descampado, ahora va a cerrar, y se van a ver obligados, a rotar, casi todos los equipos, con excepción, del equipo 1, el equipo de TJ Fox, que tiene al Iosca, prácticamente en el medio del círculo, para aplicar algo de Daya, para aplicar la defensa TJ Fox, con la ventaja, en este momento, cuando empiece a cerrar este círculo, va a estar más que macabro. La cobertura que tiene Panday, es un tanto complicada, puesto que a pesar de que queda, un pedacito de la bodega, en el cual se puede esconder, constantemente, estar rozando con la tormenta eléctrica, en la espalda, y esto provoca, que tome daño, de manera innecesaria, si alguien lo presiona un poco más, induciría al error, y probablemente, a perder la vida, o una buena cantidad de puntos, así que por eso, Panday va a ir a buscar la cobertura, tira unos humos, sabe perfectamente, que los únicos que tienen conocimiento, de su ubicación, son los chicos de TJ Fox, están volando unas palitas, y también unas de todas, era su posición, Black Sasson, Dalius, y Alioska, este es el enfrentamiento, que vamos a tener, cuidado, que se nos viene, Milta Power de Padre, contra TJ Fox, un enfrentamiento, que ya se ve, asediado por los humos, Dalius, que termina eliminando, a Gonzo, y se va arrepiado, el jugador, del equipo 6, 10 bajas, finalmente, para los chicos, de TJ Fox, Panday tiene una molotov, ese GRBB, Black Sasson, va a salir eliminado, Pica, logra eliminar, al jugador Strax, y ahí se pone, más que interesante, la situación, usando la cobertura, del auto, Panday, también bastante expuesto, usando un poco, de negativa del terreno, pero, bastante complicada, la situación, para las rotaciones, Pica, todavía con vida, de FLKS, haciendo uso de los humos, para mantenerse con vida, detectaban a Pica, detectaban a Pica, pero Dalius, va a terminar, tomando a Panday, Dalius, que todavía, está fuera de, ahí, al borde, del círculo, buscando la cobertura, porque tiene ese, ese Ghillie Sud, y está prácticamente, siendo uno, con la naturaleza, haciendo el pasto, el pasto total, ¿cuántos humos, tiene Pica? Pica, está, abatiendo el pelo a los humos, y luego, de nuevo, y con una cobertura, más que sólida, ahí, usando la pequeña, Dalaya, usando ahí, la torre de vigilancia, tumbando al jugador, con la mejor posición, del círculo, en este momento, así que, todo va a quedar, en manos, de Dalius, Pica, o los chicos, de Mil Tapagos, de padres, que ahora tienen la ventaja, porque son tres, contra uno, y uno, así que, Dalioca, Ciro, Chance, recibe muchísimo daño, y Pica va a terminar, descontando a los dos jugadores, de TG Fox, y ya cantaba su posición, Pica va a salir eliminado, por FLKS, la ronda, y el pollito, que quedan, en manos, de los chicos, de Mil Tapagos, de Mil Tapagos, es de padres. Lo que hace Pica, es heroico, se lleva a un segundo lugar, destruyendo a los chicos, de TG Fox, y la verdad, es que TG Fox, va a estar, pero muy, muy triste, de lo que acaba de pasar, puesto que, la muerte de Dalio, y Dalioca, llega en un momento, completamente inesperado, este momento, en el cual, tienes a un huerfanito, que va quedando, hasta el final de la partida, no te esperas, que termine frustrando, los sueños de esa forma, o sea, incluso, si Pica hubiese sido, un poquito más paciente, podría hasta, haber enfrentado, de mejor forma, a Mil Tapagos de Padre, y quizás, haber conseguido, el primer lugar, pero hay que tomar en cuenta, que el pegue, de Mil Tapagos de Padre, lo hemos dicho, en muchas ocasiones, es brutal, Pandae con 8 kills, Grubi con 4, Rannard con 4 más, y FLKS con 2, terminan sumando, 14, 18 muertes, a su favor, la verdad es que, están, pero completamente, intratables, una locura, una locura, realmente, lograr, esa, esas 18 muertes, igual, Pica, con 3 muertes, su compañero Archelof, logrando conseguir, un 4 en 4 muertes, en total, y en segundo lugar, más que preciado, porque Pica, se mantuvo como un campeón, usó mucho la paciencia, si bien pierde, contra el choque, contra Mel Tapagos de Padre, eran 3 contra 1, logrado ganarle, los 2 duelos, a TG Fox, dejándole una tercera posición, a TG Fox, que también es un trabajo, espectacular, con 10 asesinatos,